Los materiales como un producto de agua, aceite, agua, jabón líquido, va a bajar, voy a hacerlo para hacer el método para limpiar el agua del petróleo. Y ahora voy a hacer dos botitas de pintura. Y ahora vamos a mover en la cuchara. Están viendo cómo estoy formando el agua del petróleo. Van a ver cómo puede ser el otro paso. Están viendo todos el agua del petróleo. Ahora, nos vamos a acompañar con el petróleo para hacer. Ahora, también lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 y se echaron un poco a los 19. ¿Están bien en el curso de San Fernando? ¿Petróleo? Sí, sí, sí. Está un poco de agua, no, es porque se conectan todas las personas, los animales, las plantas, todos los seres vivos, los animales, ahora, los números, los pasos, los pasos, los pasos, el petróleo. ¿Podré cobrarlo? No. 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 ¿Esto es todo el petróleo? ¡Siii! Ahora, este es el petróleo para hacer No podís sacar a todos Ahora, que se desvanezca Por favor, químicos Y ahora, que se desvanezca Y ahora, que se desvanezca Se desvanezca el petróleo Espero que se desvanezca Y eso, podemos sacar a nuestros hijos Que es agua libre Pueden tenerles a los animales Así podemos cubrir nuestro planeta Y que las... Y debemos hacerlo rápido Y ahora, porque si no Se queda así, ya no puede desapar Tiene que obtener Un poco de jamón y hilo A mixto Se desvanezca el petróleo Y el petróleo se pone acá ¡Bravo! ¡Bravo! Água. Jorgo! Y le vecindro